Para este jueves 13 de junio, en Viña del Mar y Valparaíso se esperan precipitaciones pasando nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 14 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrán precipitaciones variando nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 13 grados. En Quillota y La Calera se esperan precipitaciones variando nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 13 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos precipitaciones variando nublado, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 13 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se esperan precipitaciones variando nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 13 grados. La unidad de fomento, 27.808 pesos con 87 centavos. La unidad tributaria de junio, 48.741 pesos. El dólar, 697 pesos. La unidad tributaria de junio, 48.808 pesos. La unidad tributaria de junio, 48.805 pesos. La unidad tributaria de junio, 48.802 pesos. Gracias.